Imagina que por la noche, mientras vas conduciendo tu automóvil y vas escuchando la radio, como todos los días lo haces antes de regresar a casa, la señal de la estación del radio de tu automóvil se ve interrumpida por el sonido distante de una ambulancia que se va haciendo cada vez más fuerte, más sonoro. Una de aquellas ambulancias viejas, de las que no hace mucho sonaban por las calles intentando salvar vidas, pero imagina también que el sonido de la vieja ambulancia se hace presente justo frente a la cruz, dedicada a quien murió precisamente en ese lugar. Esto es lo que pasa en la avenida Paraíso y el video que estás a punto de ver es la evidencia que te pondrán los pelos de punta. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón, gracias por visitarme. Todos hemos viajado en un automóvil durante la noche, como pasajeros, como pilotos, pero de tantas cosas que se cuentan y tantas leyendas, pocas logran sobrevivir porque son tan extrañas que rompen la barrera del tiempo y el espacio. Este caso podría ser uno de ellos. A quienes viven en San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, en México, les resultará quizá familiar esto que vamos a observar, pero si no tienes ni idea de lo que ocurre en la avenida Paraíso, esto te va a causar escalofríos. Samia Irone, un usuario de Facebook, decidió grabar lo que ocurriría y si sucedía lo que tanto la gente contaba. En la avenida Paraíso, en San Nicolás de los Garza y como en muchos otros lugares del país, se encuentra una cruz, un pequeño monumento realizado para la memoria de quien allí vivió sus últimos momentos. Pero esta cruz tiene algo muy especial, no en su forma, sino en su fondo, en su alrededor. Quienes pasan por allí, escuchando la radio, aseguran oír el sonido de una ambulancia, como si fuera la que en su momento, quiso salvar a quien allí pereció, pero no la escuchan fuera, lejos, no la escuchan distante, la escuchan nada más y nada menos que en el interior de sus propios automóviles, proviniendo directamente de la radio. Así, el usuario residente de San Nicolás de los Garza, decidió filmar para lograr evidenciar lo que se contaba. El video fue subido a su perfil a las 4.15 de la mañana con una simple pregunta como descripción. Alguien que sepa por qué pasa esto que da miedo. El video comienza con una explicación simple, diciendo lo que probablemente ocurriría. Teniendo la estación en el 690 de AM, todo marcha perfectamente normal, mientras quien graba continúa explicando que se dice que al pasar frente a la cruz, la estación se vería interrumpida por el sonido de una vieja ambulancia. La estación está en la 690 de AM y... Súbele. Se escucha la canción. Bájale poquito. Se supone, se dice que cuando llegas para allá, donde está la cruz, más o menos por donde va la camioneta aquella, se distorsiona este pedo y empiezas a sonar una ambulancia. No se sabe si es verdad, pero bueno, se dice, vamos a pasar por ahí a ver qué pedo. El automóvil comienza a avanzar y, en definitiva, un sonido peculiar comienza a hacerse presente al pasar junto a la cruz. La cruz está ubicada en la avenida Paraíso, en cruce con avenida Los Pinos, en el sector 5 de la colonia Industrias del Vidrio. Fue allí en donde la gente dice que quien está en la cruz fue asesinado. Con una risa nerviosa y preguntándose qué es lo que estaba ocurriendo, los jóvenes avanzan como temerosos y desconcertados hacia su destino, dejando la pregunta abierta a quienes vieran el video, quizá intentando buscar una explicación lógica. ¿Alguien sabe lo que pasa? El video rápidamente alcanzó casi un millón de visualizaciones y, entre los comentarios, hay quienes intentan explicarlo y hay quienes aseguran que se trata de un fenómeno paranormal relacionado con el espíritu de quien allí falleció. Sea como sea, aquí tienes el video y, finalmente, tú crees lo que te sea más conveniente. Bueno, buenas noches, raza. Estamos en una calle donde se supone una persona falleció. De hecho, está la cruz por ahí donde la persona murió. ¿Por qué razón? No se sabe. Pero si escuchan la radio, la estación está en la 6.90 de AM. Sube y súbele. Se escucha la canción. Bárale un poquito. Se supone, se dice, que cuando llegas para allá, donde está la cruz, más o menos por donde va la camioneta aquella, se distorsiona este pedo y empiezas a sonar una ambulancia. No se sabe si es verdad, pero bueno, se dice, vamos a pasar por ahí a ver qué pedo. Este, deja que pase ese señor. Ahora sí, dale. La estación no se ha cambiado, es la misma estación. Ahí vamos. Por allá está la cruz. Dale, lento, dale, lento, más lento, más lento. Para comprobar que esto fuera real, para comprobar que lo que decían era cierto, el mismo usuario transmitió en vivo aproximadamente a la una y media de la mañana. Y por si te lo estás preguntando, el ruido, el sonido de la ambulancia también se hizo presente. En la descripción te dejo el link de ambos videos para que tú mismo seas testigo y no solo eso, sino que intentes darle una explicación. ¿Acaso estamos frente a una manifestación interdimensional? ¿Algún punto de muchos que pudieran existir en donde la tristeza de la muerte se hace presente como un distante quejido que sigue lamentándose? ¿Será este preciso lugar un punto en el cual un espíritu quiere comunicarse con nosotros? ¿Y qué tal si de pronto, mientras conduces por la noche, los sonidos que escuchas no pertenecen a este mundo? La respuesta no existe. Las preguntas serán infinitas. Si te ha gustado este video, compártelo. Date una vuelta por mi canal y suscríbete. También te pido que me sigas en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así estaremos en contacto y los temas serán cada vez más interesantes. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. ¡Gracias! ¡Gracias!